Los impases detectados durante la prueba de transmisión de resultados del Tribunal Supremo Electoral ya fueron superados, de acuerdo al magistrado Guillermo Huelman. El ente colegiado busca desvirtuar los señalamientos sobre el uso de la tecnología en mesa al garantizar el proceso durante el simulacro nacional a realizarse el 14 de febrero, donde más de 1.590 centros de votación utilizarán la plataforma para trasladar los datos. Lo que pasó es que hubo problemas logísticos, tal el caso que donde se pudo transmitir, pero se pudo transmitir porque estaban abiertas las escuelas, porque llegaron los equipos adecuados, no hubo ningún problema, pero todos esos problemas logísticos ya se están solventando. Regresar al conteo manual no es una opción, sostiene Huelman, ya que las dificultades detectadas son en temas logísticos y no en el funcionamiento de la plataforma, aunque la presidenta del TSE señaló que la forma tradicional de conteo sería viable. Respecto al conteo manual es difícil, es difícil volver a eso. Hemos hecho todo el esfuerzo para que poder implementar la tecnología en mesa al proceso electoral es totalmente igual. Lo único que cambia es el conteo en la JRB. Este tribunal está trabajando para entregar elecciones limpias, transparentes, expeditas y justas. Es el soberano el que va a decidir quién gana y quién no gana. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral hace un llamado a la población a que el día de las elecciones se acaten las medidas de bioseguridad que se implementarán en cada centro de votación para evitar el contagio del COVID-19. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.